Buenos días, hoy vamos a visitar la Tercia Real de Mota del Cuervo. Esta visita se la queremos dedicar a nuestro amigo y historiador Enrique Lillo Alarcón, porque gracias a él sabemos todo lo que a partir de ahora yo os voy a contar. Así que esto, Enrique, va por ti. En la Plaza de la Tercia se encuentra uno de los edificios más antiguos de Mota del Cuervo, la Tercia Real. Este edificio fue mandado construir por Fernando el Católico entre 1511 y 1515. Como podemos ver, es un edificio de planta rectangular, exento y cubierto a cuatro aguas. Es propiedad del Ayuntamiento de Mota del Cuervo y una de las tercias mejor conservadas de La Mancha. En su fachada principal vemos dos portadas. A la más pequeña, en la segunda planta, se accedería por una escalinata de piedra que no se ha conservado. Sobre la puerta principal, con arco de medio punto sobre dobelas, encontramos el escudo, formado por cuatro cuerpos y con alfir gótico isabelino. Es uno de los elementos más importantes de este edificio. Por su deterioro, no se puede ver con claridad, pero las armas que en él aparecen nos han ayudado a datar con total exactitud el edificio. En el primer y cuarto cartel son las armas de Aragón y Sicilia. Y en el segundo y tercero, las del Reino de Nápoles, la Flor de Lis de la Casa de Anjú y la Cruz de Jerusalén. Ni rastro de las armas de Isabel. Este escudo es el mismo que utilizará el rey Fernando en su sello de administrador de la Orden de Santiago desde la muerte de su mujer hasta la suya propia en 1516. Estos enormes contrafuertes tan característicos del edificio se mandan construir en 1556, ya que el empuje del tejado hace que los muros se estén abriendo. En el interior, el arco de la puerta principal se convierte en un arco rebajado o escarzano. Allá por el 1500, los visitadores de la Orden de Santiago informarán al rey de la necesidad de construir casas de bastimento donde almacenar los diezmos que van a la mesa maestral y que gestiona directamente el maestre. El maestre de la Orden de Santiago desde Fernando el Católico será el propio rey. Aquí también se almacenaría la tercia real. Es un impuesto que consiste en dos novenos de los diezmos que van a la iglesia. Isabel la Católica conseguiría del Papa Alejandro VI una bula para poder cobrarla con la excusa de la conquista de Granada. La tercia está formada por dos naves diáfanas, solo separadas por una danza de arcos como la que vemos delante de nosotros en sentido longitudinal. Las medidas de la tercia son algo más de 22 metros de largo y igualmente un poquito más de 10 metros de ancho. El edificio de la tercia está cubierto a cuatro aguas por vigas de madera, tierra y teja. En 1526 los visitadores anotan que han caído algunos pares y algunas tejas y mandan que esta arcada central que no llegaba hasta la viga maestra sea construida para que el tejado pueda apoyar sobre ella. Esta primera planta albergaría la borega. En ella había entre 40 y 50 tinajas en las que podríamos almacenar casi 30.000 litros de vino. Además, había dos lagares para pisar uva, uno para uva blanca y otro para uva tinta. Pero a mediados del siglo XVI, unos años de muy buenas cosechas, hizo que la abundancia de grano desplazase la bodega de esta planta y se utilizase también para almacenar trigo y cebada. Por lo que se construyeron trojes para separar el distinto grano. Pero este edificio no solo ha sido tercia, también ha sido pósito y a finales del siglo XIX aparece como casa habitación. En esta esquina habría una puerta que daría acceso a dicha vivienda. En 1931 varios vecinos se quejan porque hay un estercolero en plena calle. Esto se debe a que como la Tercia no tiene corral, pues todas las inmundicias eran tiradas directamente a la calle. Como pueden ver, hoy la Tercia es un centro cultural que se utiliza para multitud de exposiciones, actuaciones, conferencias... Porque la mejor manera de conservar este espacio vivo es llenándolo de cultura.